Estamos con Francisco González, director y fundador de la Fundación Armando Armero. Francisco, durante todo este tiempo, ¿qué ha sido lo más gratificante, la historia que más lo ha marcado usted en medio de tanto dolor, de tantas lágrimas que siguen cayendo 30 años después de la tragedia natural de Armero? Bueno, yo creo que todas las historias marcan, o sea, hay como tantas historias, tantas historias, pero me gusta mucho también como el buen humor y la alegría pues de estas personas también, pues obviamente hay lágrimas, pero pues por decir algo, en noviembre llegaron dos señoras de Pasto chistosísimas que hacían reír, sí, o sea, pues a la gente, entonces también hay un drama interno, pero también hay sonrisas, también hay ilusión, también hay esperanza. Francisco, ya para finalizar esa entrevista, si algún colombiano quiere en algún momento en este momento ponerse en contacto con usted, no sólo para quizás preguntar por ese ser querido, sino de pronto para dar información sobre alguna historia, alguna anécdota que conozca, que pueda relacionar a una persona con algunos de los casos que usted maneja, ¿dónde lo pueden contactar? Es muy fácil, me encuentran en www.armandoarmero.com, mi celular es público 311-452-8588, o el teléfono de la fundación que se aprenden muy fácil los armeritas es 813-1985. ¿813-1985? Sí, que es la fecha de la tragedia de la Armero. 813-1985, eso es muy interesante, porque el que sufrió esa tragedia... Nunca va a olvidar esa fecha. Exacto, y lo va a conectar directamente con el teléfono. Francisco, veo como un muñeco que usted trae ahí, ¿ese muñeco qué simboliza? Este es Armando, es el símbolo de los niños perdidos de Armero, es el muñeco que está buscando a su amiguito, que se le perdió, él se pregunta, y mi amigo, ¿dónde está? Mostrémoslo a la cámara un poco. Más que un muñeco, es un producto pedagógico, también para contarle a las nuevas generaciones qué pasó en Armero, y que los niños comiencen a tener, o sea, pues como conciencia de la memoria histórica. Pero también Armando, cada vez más está a la expectativa de qué dice el ICBF, de que cumpla las promesas incumplidas, que hicimos acuerdos cuando estaba Molano de directora hace unos años, de hacer una investigación seria, de que nos abran todos los archivos, porque sabemos que debemos llegar a muchos archivos, porque los niños de Colombia estuvieron en muchas ciudades. Y también Armando está a la espera de que el presidente Santos nos dé una cita, porque esto tiene que ser ya una decisión de Estado. Francisco, esperamos que todos esos propósitos, esos objetivos que ustedes se han puesto, los logren, porque en el fondo hay 280 familias, que imagínense ustedes, estar en los zapatos de ellos, todos los días levantarse y preguntarse dónde está mi hija, dónde está mi padre, a quien quiero ver hace 30 años. Francisco González, muchas gracias por haber estado aquí en el programa La Noche, y la mejor de las cumple. Muchas gracias Jefferson, y sobre todo por esta nota tan respetuosa que he visto hoy acá en la noche. Hoy vamos a seguir acompañándolos hasta que cada una de estas familias de alguna manera tengan alguna respuesta. Todos nuestros televidentes, hemos llegado a la parte final de este especial periodístico, nosotros los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, en arroba ntn24, arroba segurizati, ntn24, arroba jefferson, ntn24, arroba la noche, ntn24, ahí están las cuentas de Twitter. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!